¿Cómo dice un dicho? No quiero tachones y tampoco respondan por responder. Emilia, ¿se te perdió algo? Este, no, es que se me acabó la tinta. Pero es con lápiz, corazón. Gracias. ¿Por qué hiciste eso? ¿Y si qué? No me dejaste copiarte en la prueba. Ay, pues, ¿por qué crees? Ay, somos amigas. Yo creo que ahora sí ya valí. No creo, la prueba es súper alivianada, seguro te da otro chance. ¿Tú crees? Ay, bueno, espero que no entregue los resultados en frente de todos. No quiero quedar mal frente a Brian. ¿Brian? Ya creo que le gusta. Igual y sí, ya quisieras. ¿Qué dijiste? Nada, no dije nada. Oye, por cierto, te inscribí para las forristas. ¿Qué? Ay, te puse en la lista. Ay, pero ¿por qué no me preguntaste? Ay, porque sabía que ibas a decir que no. Pues claro, además va a estar Sofía y su grupo de luciditas. Ay, da flojera, ¿no crees? Emilia. Emil. A Emilia se le ve la cara de chupada, se ve fea. ¿Qué haces? Dame esto. A ver, ¿eso piensas de mí? ¿Qué? ¿Qué? Espérate, espérate. Emilia se cree el centro del universo. No tienes derecho a leer esto, dámelo. ¿Eso crees de mí? Brian ni siquiera sabe que Emilia existe. Es privado, esto es secreto. Pensé que no había secretos entre nosotras. No le hagas caso a Emilia, dámelo. Ay, a ver, espérate. ¿Qué haces, eh? Mira lo que hago con tus estufas. No sé. ¡Dámenlo! 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 ¡Pura basura! ¡No, no! ¡Dámenlo! ¡Emilia! Emilia, Emilia, escúchame. ¿Cómo pudiste? ¡Cálmate, somos amigas! Tú y yo no somos amigas. Es más, nunca lo fuimos. ¿Qué entiendes? Yo soy leal, solo me sentía sola. Por eso escribes lo que escribes. No, todo es verdad, solo son tonterías. Pues yo sí tengo muchas cosas que decirte. Y son verdad. Eres una creída. Siempre te has creído más inteligente que los demás. Yo no soy la vanidad aquí. Sí, sí lo eres. ¿Y sabes por qué? Porque tu papá es un patético. ¡Para mi papá no es patético! ¡Me beso con quien se me da la gana! ¡Te odio! ¡Te odio! Y que aquí, que todos lo sepan, Lucía es virgen. Se va a quedar virgen para toda la vida. De ti, Frida, en su estúpido diario dice que eres una cualquiera. Y de ti, Fernando, que eres un tarado. ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Suéltame! ¡Emilia! ¡Emilia! ¡Emilia, te estoy hablando! ¡Ya no entiendas que me dejes en paz, que te odio y te quiero más! ¡A ver, inténtalo! ¡A ver, inténtalo! ¡A ver, inténtalo con pura lechuga! ¡A ver, inténtalo con pura lechuga! ¡Eh! ¡Eh! ¿Quién se va a juzgar? ¡Me va a pasar a mis tomates! ¡Ya! 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 ¡Ya, capitán! ¡Ya! ¡Señorita! ¡Señorita! ¡Ya, les estoy hablando ahora! ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué está pasando aquí? ¡Les estoy hablando! ¿Qué está pasando aquí? ¡Ah! ¡Ya me van a decir! ¡Las dos les vamos a la dirección! ¡Espera, ahorita! ¡Ya! ¡A la dirección, Emilia! ¡A la dirección! ¡Espera! ¡Oye! ¡A la dirección! ¡Estoy hablando, escucha! ¿Qué tal? Buenas tardes, señora. ¿Cómo está? Soy el papá de Lucía. Ay, yo soy la mamá de Emilia. Oye, ¿qué será lo que pasa? Ay, pues parece que se pelearon entre ellas. No lo puedo creer. Si son muy amigas, ¿no? Pues sí. Pero yo creo que no es algo tan grave. Pues no. Vamos. Claro. Buenas tardes. Toma la quinta, por favor. No, sí estamos bien. Gracias. Eh, dígame, ¿qué está pasando? Las niñas utilizaron la violencia física dentro de la escuela. Las dos se agredieron física y verbalmente. Eso es algo que no podemos permitir. Yo solo me estaba defendiendo de los golpes. ¡Ella empezó! Tú escribiste cosas horribles sobre mí en tu diario. La violencia no hace excusa con nada. Nada. Con todo el respeto, maestra. Pero mi hija solo se estaba defendiendo. ¿Qué amiga escribe en su diario cosas horribles sobre ella? Mi amor, ¿qué cosas escribió? Pues cosas. Como que tenía la cara chupada. Ay, Dios, ¿está riendo? No, 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 mi señora. Yo no soy suya. Perdón, señora. Pero todos podemos escribir y pensar lo que queramos. Mi hija no le hizo nada. A ver, ¿no está escuchando? Mi hija confiaba plenamente en su mejor amiga. Y cuando se sintió traicionada, pues, ¿qué hizo? ¿Qué hizo? Explotó, explotó como cualquier ser humano. A ver, Carlos, ¿usted qué hubiera hecho? Bueno, esperar una explicación, dialogar. Ay, por favor, esa no se la cree nadie. Mi amor, estos rasguños son de la pelea. Miren nada más. Miren nada más. ¡Suficiente, suficiente! No los llamé para que se pelearan entre ustedes. Los llamé para que buscáramos una solución. La directora está pensando en expulsar a las niñas. Pues que las expulsen a las dos. ¿Qué está loco? A ver, vamos a comportarnos como adultos. Pues eso, dígaselo a ese señor. Perdón, mi señora, pero... ¡Ya le dije que no soy suya! Basta. Basta. Basta los dos. Por favor, espérenme afuera. Los traje para buscar una solución entre todos, pero veo que con ustedes no se puede. Nada más están peleando. Por favor, afuera. Voy a hablar con las niñas. Sí. Afuera, por favor. Muchas gracias. Yo, yo lo siento. Me comporté como un completo pato. Pues en eso estamos de acuerdo. Ay, perdón, lo siento yo también. Es que no entiendo cómo mi hija se pudo comportar de esa manera. Que no están amigas. Me voy porque tengo una reunión de trabajo. ¿Y por qué tan perfumada? Como que últimamente tienes muchas reuniones de trabajo. Ay, bueno, ¿y qué tiene? ¿Cómo que qué tiene? Se me hace que estás escondiendo algo. No, señor. Yo no escondo nada. Y además me voy porque se me hace tarde. ¿Y la comida? Bueno, que no tienen manos. Pues prepárense algo. Ay, ma. Y además usted, señorita, sigue castigada. Ay, yo olvide ese tema, mamá. Jamás voy a olvidar que te hayas agarrado a golpes con tu mejor amiga. No es mi amiga. Bueno, ya vete, que se te hace tarde. No vayas a hacer esperar a tu galán. Emilia. Ay, bueno, ya. Me voy. Los quiero. Eh, coman. Eh, ¿qué haces? Ay, no me voy a quedar con la duda. Yo quiero saber con quién está saliendo mi mamá. Esto ya no es normal. Estás bien loca, me cae. Pero, ok, yo también quiero ver. Vamos. Rayos. A ese señor yo lo conozco. Ay, creo que me voy a desmayar. Emilia, tranquila. Es que es el papá de Lucía. ¿De verdad? Wow. Híjole. ¿Te imaginas terminar siendo hermana de Lucía? Ay, cállate. ¿Por qué eres tan menso? Ah, me alegra que hayan venido. Gracias, don Tomás. Oiga, don Tomás, ¿tendrá una mesa un poquito más grande? ¿Cómo para qué pasa? ¿Aquí cabemos súper bien los tres? Es que viene compañía. ¿Quién? Híjole. Necesito que tomen las cosas con calma. ¿Qué demonios tengo que tomar con calma? ¿Qué significa esto, ma? Tenemos una reunión, hija. ¿Reunión? ¿Estás loca? Eh, ten ensaladitas. Es que estoy a dieta. Sí, 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 pero ahorita te hago una. Emilia. Emilia. Necesito que me des una oportunidad. Por lo menos escúchame. ¿Puede ser rápido? Tengo mucha tarea que hacer. ¿A poco ya haces la tarea? No venimos a pelear. Venimos a platicar. Sobre... Dime qué es lo que estoy pensando. Yo sé que les puede parecer demasiado pronto. No. Pero Susana y yo estamos pensando... No lo digas. Lucía, cariño, tu papá y yo nos queremos. Los queremos a ustedes. Son lo más importante. Pues no parece. El punto es que queremos que todos seamos una familia. A ver, ¿y eso qué significa? Queremos vivir juntos. ¿Qué? No, estás loca. ¿Qué te pasa? Por favor, por favor. Calma, calma, por favor. Espero que esto sea una broma. Lucía y yo nos agarramos a golpes en la escuela y ustedes se enamoran. ¿De qué se trata esto? Vaya forma de arruinarnos la vida. ¿No te das cuenta de lo que haces? ¿Dónde está el premio a la peor madre del año? Emilia, entiende. Queremos unir nuestra física. Yo no quiero entender nada. Mamá. Ya te escuché, mamá. Felicidades. Bravo por ustedes. Pero no cuenten conmigo. A ver, Emilia. Emilia. Emilia, espérame. Estoy intentando que las cosas sean fáciles para todos. Pero, hija, está en ti, está en ustedes. Mira. Por favor, quédate y tratemos de llevar la fiesta en paz. Aquí no hay ninguna fiesta. Oye. No te vayas. ¿Qué opinas de todo esto? Permiso. No te vayas.